Las mujeres tenemos garras y tenemos que seguir luchando y no olvidar el trasfondo de lo que significa el 8M realmente. No porque un día tengamos un día de celebración en el cual nos divirtamos, significa que por atrás no nos recordemos a todas las mujeres que han desaparecido y no olvidemos lo que andamos buscando, que es la igualdad al final de cuentas, que nos traten de una manera digna como deberían tratar a todas las personas. Para mí es súper importante la verdad porque es un reconocimiento hacia nosotras y estos espacios que puedan hacerlos ahora son como que llenan mucho al corazón. Nos sentimos muy apoyadas por todos. En realidad estamos súper felices de ser parte de esto, de dar a ver como el empoderamiento de la mujer gracias a la danza. Muchas de nosotras nos empoderamos con esto y siento que algo súper importante para que el resto lo vea y se quiera ser parte de esto también. Para nosotros es muy significativo estar aquí, importante. Hemos venido realizando un trabajo junto a la oficina de la mujer, una mesa de trabajo durante un año y es importante el mensaje que queremos transmitir de que cualquier mujer puede hacer cosas, no por ser dueña de casa o abuelita o mamá, puede dejar de hacer deporte, primero vida sana y sobre todo tener y valorar su propia persona y la autoestima. Eso buscamos, que la mujer se dignifique, se valora y tengamos proyectos en común que nos lleven a realizarnos juntas.